Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángel, bienvenidos al canal. Ya hace cinco meses conseguí este libro en la Feria Internacional del Libro de Lima, La Mariscala, la historia no contada de Francisca Zubiaga y Bernales, la primera presidenta del Perú, escrito por la cusqueña Claudia Núñez Flores, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y como dice aquí, especializada en Historia de la Mujer y Estudios de Género. Publicada este año por Ediciones B de Penguin Random House, esta obra consta de 118 páginas y tres capítulos. Sin embargo, hay un capítulo introductorio llamado La Venganza de Doña Pancha. Allí queda explícita su ideología feminista, como en la página 15 cuando dice sublevarnos junto a ella a la dictadura patriarcal de la historia. Este no es un libro de corrección académica, es una provocación espiritual y femenina que busca la historia desde donde desencajar. O sea, es un manifiesto contra esa historia tradicional, escrita por hombres y que ha relegado a la mujer, moldeándola y llamándola loca si se sale de ese molde. Sin embargo, vuelve a lo académico al hacer una especie de estado de la cuestión que han dicho autores previos sobre Francisca Zubiaga, los hombres prácticamente mandándola al psiquiatra y las mujeres revalorando su figura. Ella, desde luego, nos dice que se une a esas antecesoras para hacer justicia al espíritu indomable de la mariscala. Página 16. Bueno, el primer capítulo se llama La Prefecta. Ahora bien, ¿quién fue la mariscala? La mujer que tuvo el mayor poder político en el siglo XIX del Perú republicano, en una época en la que este poder estaba vedado. Francisca Zubiaga, quien nació en el Cusco el 11 de septiembre de 1803. Lamentablemente, la autora nos dice que los ancestros femeninos casi se han perdido en la historia y entonces ella se toma una licencia literaria para imaginar el origen de Doña Pancha, como se le llamaba. Yo le diría nomás que tenga cuidado, porque al decir que después de lo de Tupac Amaru II las autoridades virreinales tenían miedo de un levantamiento y que prohibieron el quechua o leer al Inca Garcilaso, no la vayan a acusar de difusora de la leyenda negra antiespañola. Prosigue con la prohibición del gobierno virreinal a la congregación de personas, en especial en lugares como las chicherías o las pulperías, donde se tomaba chicha, se comía y era un lugar perfecto para que la gente discutiera también ideas. Eso se ve en la página 40. Y el exterminio de pueblos completos como Cangallo, en la página 41. Su vida da un gran giro, desde que es internada en un convento, como se ve en la página 41, hasta su escape con Agustín Gamarra, un militar también cusqueño como ella. Ambos se harían prefectos del Cusco. En el segundo capítulo, La Caudilla, nos cuenta la autora que el Cusco debía mostrar que había dejado de ser el bastión colonial y debía contribuir a la república. Gracias a Simón Bolívar, entre otras cosas, es que se fundan colegios para varones y mujeres. Y sobre la educación de estas últimas, la autora resalta el choque con la iglesia católica que había perdido ese monopolio. Página 65. Sin embargo, ese romance entre los prefectos y Bolívar también se ve mellado. Entre otras cosas, Bolívar quiere cercenar territorios peruanos a favor de la Gran Colombia y allí surge la Caudilla. Claro, yo lo estoy resumiendo bastante. No hay una guerra y al término Agustín Gamarra se hace presidente del Perú. En una época en la que los caudillismos eran tan pero tan comunes. En el capítulo 3, ya de por sí es la presidenta. Aquí hay una burla gratuita de la autora cusqueña hacia Lima. Pues nos dice en la página 80 que al haber estado Francisca en Lima antes de casarse, eso la ayudó a imitar con facilidad el acento limeño. Y ella dice Aunque debo admitir que me resulta ruidoso imaginar a la mariscala pronunciando cusco con una S atorada en la garganta. Yo sé que se refiere a la forma que tienen varios limeños de decir cusco en vez de cusco. Bueno, ella dice que no es un libro académico y aquí queda esto más que evidenciado. En fin, se resalta el poder militar de Gamarra y el poder político de Subiaga. Página 82. Una verdadera dupla. La autora deja muy mal parado a Jorge Basadre, un historiador bastante conocido, quien iguala presencia femenina en la política con el chisme y la infidelidad. Nuevamente, se ve esa resistencia de la historiografía tradicional en darle su lugar a personajes incómodos, como nuestra doña Pancha. Una mujer que logra incluso enfrentarse y vencer al vicepresidente y monopolizar el poder ejecutivo para ella y el esposo. Luego de un subcapítulo sobre el travestismo en Lima, bueno, también se resalta el peso de las batallas en la prensa, con los pasquines en contra y a favor de Gamarra y Subiaga. Bueno, se concluye con el final político de esta dupla y no solo político, sino como la única presidenta de facto del Perú, Francisca Subiaga y Bernales, acabó sus días. Lamentablemente, la vida de doña Francisca Subiaga parece quedar a ratos en un segundo plano, eclipsada por la ideología de la autora. Claro, nadie es neutral y todos tenemos una ideología más o menos formada, pero como su lucha también está en el lenguaje, la autora se ha encargado de hacernos recordar esa lucha, de principio a fin, lo cual me ha sido muy desgastante y me preguntaba yo a ratos, ¿es esta la biografía de doña Francisca o el manifiesto feminista de la autora? Sobre feminismos, primera ola, segunda ola, etc., no voy a discutir aquí. En realidad, yo apoyo a las mujeres, que tengo una madre, cuatro hermanas, tres sobrinas, pero veamos, acá tengo algunas categorías tan repetidas hasta llegar al tedio, en mi opinión, que he identificado varios patrones recurrentes. Número uno, ¿cuántas veces dice cuerpos en lugar de personas o mujeres? No estoy empapado de la terminología de estudios feministas y o de género, pero en medio de tanta queja justa sobre la cosificación, me ha llamado mucho la atención esa necesidad de escribir 14 veces la palabra cuerpo o cuerpos para referirse a personas vivas. Claro, yo puedo decir mi cuerpo, pero yo voy a decir me expulsaron del colegio y no, mi cuerpo fue expulsado del colegio. No sé si me dejo entender. Acá están los ejemplos y quizás se me pasaron varios. Página 16, cuerpos no hegemónicos. 17, cuerpo que es resistencia. 18, el cuerpo de Francisca cabalgó por el Perú, estando ya viva. 42, para las mujeres, la guerra representaba un riesgo para sus cuerpos. 43, la protección que recibirán los cuerpos femeninos citadinos. 44, sus cuerpos, de los españoles, ahora eran expulsados. Los españoles estaban vivos, no eran sus cadáveres, eran ellos. Bueno. 58, las mujeres debían probar que en sus cuerpos nunca habitó la duda emancipadora. 69, este espacio, la guerra, solo permite que aparezcan cuerpos femeninos cuando estos emulan roles masculinos. Y en la misma página, repensar la guerra cuando ésta es penetrada por cuerpos femeninos. 70, imaginemos a Subiaga, puntos suspensivos, el solo ingreso de un cuerpo así desarticula toda la idea de la masculinidad. 77, comenzar a reimaginar cuerpos como los nuestros en el tiempo. Pensar qué estaríamos haciendo 200 años atrás. 80, los cuerpos acuartelados en las barracas históricas salen con libertad. 87, la plaza mayor es el escenario estelar de los cuerpos que han caído en el anonimato. 88, así se juntaban, puntos suspensivos, todos los cuerpos. Número 2, cuántas veces usa el lenguaje inclusivo, que yo lo llamo pseudoinclusivo. Y aquí encuentro dos categorías. Primera, el uso de la letra X en vez de las vocales A y O. Y esto es más evidente en el plural. ¿Cómo leerlo? Bueno, voy a hacer el esfuerzo. Yo encontré nueve ejemplos. Página 21, para referirse a los transexuales. Lux, trans. 38, están vestidos de Aksu y de Unku. Aksu y Unku eran prendas femenina y masculina de la época prehispánica. 87, Lux, travestis. 88, sus amics, pero luego se refiere a esos amics, como travestidos, arrestados, internados. O sea, no hay concordancia aquí. Tendría que ponerle la X a esas tres palabras también, ¿no? Página 88, nuevamente. En esa página hay varios ejemplos, ¿no? Quiso decir los presos travestis y dijo, y escribió Lux. No sé cómo pronunciarlo sin vocal. Una sílaba sin vocal en castellano. Lux, pres, travestis. 88, la fianza de sus amics. 88, Lux, primer, X, X. Página 89, nuevamente. Lux, travestis. 89, no serán muy bien vis, X, X. Imagínense, aquí hay cuatro letras juntas. S, T, X, X, X. Vist, X, quiso decir vistos. Pero luego escribe mulatos travestidos. O sea, no debió ser mulatos, X, 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 X. Se siente bastante extraño leer eso, sinceramente. Ha sido un calambre ocular y una verdadera prueba de la paciencia mía como lector en lengua castellana. Letra B, el segundo ejemplo. El desdoblamiento de género en aras de la visibilización. Un término tan empleado actualmente por algunos sectores. Aquí encontré 17 ejemplos. Página 38, cientos de mujeres y hombres. En la misma página, sus hijas e hijos. 57, antes que peruanas y peruanos. Otro ejemplo, son cusqueñas y cusqueñas. Página 61, colegios que formaran a jóvenes cusqueñas y cusqueños. En la misma página, ellas y ellos. 63, los lugares favoritos de cusqueñas y cusqueños. 64, algunos cusqueños y cusqueñas. 66, libre matrimonio para religiosos y religiosas. Página 77, dice así. La independencia de nuestro país son ellos. Nosotras y nosotros solo somos las pequeñas pinceladas del contorno. La verdad, allí me sentí con la licencia, no sé si de burlarme, como ella se burló del acento limeño, páginas atrás, sino que se me vino a la mente. La imaginación es así, y creo que recordé todo lo que he aprendido en este tiempo. Me imagino que quiso decir, hombres blancos heterosexuales frente a cuerpos femeninos invisibilizados, minorías étnicas racializadas y disidencias sexuales no binarias. Por poco y eso se lee. 78, sus hijas e hijos jugaban. 88, limeñas y limeños. 93, con los limeños y limeñas. 107, los cuerpos de todas y todos. 107, juntas y juntos. 107 y 108, para todas y todos. 109, las y los lectores. Bueno, allí se puede debatir que si no me nombras no existo, que lamentablemente han sido olvidados, invisibilizados. Bueno, eso queda abierto a debate. Pero de que a mí me cansó y me produjo tedio, sí. Y eso contribuyó a desviar la atención. Más fue ideología que biografía. Punto 3, forzar el orden de los apellidos. Ese también es otro debate. Yo sé que en otros países se está proponiendo que sea al revés, que primero el apellido materno y luego el paterno, o que el hombre y la mujer se pongan de acuerdo, cuál va primero, etc. En nuestro país el orden es apellido paterno y materno, pero la lucha de la autora la lleva a decir en la página 62, los Zubiaga Gamarra. Zubiaga siendo ella y Gamarra siendo él. Página 65, nuevamente. La dupla política Zubiaga-Gamarra. Y eso que hay muchos otros ejemplos en este libro, donde ella lo hace. Solo que en estos dos esto es más evidente, ya que usa un guión para mostrar la secuencia. Palabra, guión, palabra. Bueno, y el punto 4 que encontré fue meter como, por poco y de contrabando, un anacronismo que por poco y vuelve a Zubiaga como no binarie, como se diría, no binaria, no binarie, o que por lo menos insinúa una ambigüedad sexual en nuestra protagonista. Como en la página 71 nos dice, vestida con un uniforme militar de formas histriónicamente drag, el que le permite cabalgar la frontera de los sexos. Y de la página 87 a la 91 hay todo un subcapítulo llamado La ciudad travestida. Y nos cuenta en la página 89, cita textual que, Lima, la travestida, la olvidada por la historia, es sobre la que Francisca gobernó. Ella también había roto los límites del género en lo público y en lo privado de forma corporal, simbólica y, en cierta medida, teatral. Claro que a favor de la autora, diré que hay, a pesar de no querer hacer un libro de corrección académica, como ella dice a inicios de este, sí hay una muy nutrida bibliografía de 53 libros y artículos, así como 28 fuentes documentales, periódicos de las décadas de 1820 y 1830. Incluso en la página 29 figura, como una de las varias notas a pie de página, la referencia a un documento ubicado en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Todo esto evidencia un vasto conocimiento y una investigación rigurosa. Claro, es que como lo afirma en la página 109, este libro se basa en su propia tesis de maestría en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, llamada Las Repúblicas de la Mariscala. Francisca Subiaga y Bernales en la formación del Perú Republicano, 1803-1835. Esa tesis es del 2019. También me encantó la parte referida a la búsqueda de la tumba o los restos de Doña Pancha en Chile. Todas las peripecias que la autora pasó en su búsqueda de dónde se enterró a Subiaga al término de su exilio. Claro que, como no podía ser de otro modo, su libro también nos presenta un ejercicio bastante curioso de imaginación llamado República Femenina Subiaga y Bernales. Me pregunto si hombres también podrían vivir en esa república, pero bueno. Y incluso una condecoración presidencial llamada Orden de la Luna, en oposición a la Orden del Sol. Así que, este es un interesante trabajo a medio camino entre ficción y realidad sobre uno de los personajes más fascinantes en la historia del Perú Republicano. Aparte de ser una biografía de Doña Pancha, este también es un recuerdo constante por parte de la autora sobre su propia ideología. No vaya a ser que nos olvidemos. Lo segundo, en vez de lo primero, parece a ratos el principal objetivo del libro. Pero dentro de todo, he podido imaginar la intensa vida de Doña Pancha y su lucha contra las convenciones y los límites impuestos. Esa intensidad de una vida como pocas en el siglo XIX. Saludos. Chao, chao.